No puedo creer, estos manes borrachos en la calle, que matado que es Alfredo en esa foto, Dios, a ver, Camila que ebria que es, Dios, no puedo hacer, es matada, oye y? Pero ya habla, eh? Mira que paso, qué chucha, chuli, que no entiendes, el Facebook es tu vida, 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 vida.